¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Sergio Castillo, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube y de Facebook. Aprovecho que voy conduciendo para presentaros lo que va a ser mi nuevo álbum, cargado de un montón de canciones, de muchos estilos. Y bueno, la verdad que muy ilusionado con este nuevo proyecto, estoy metido en el estudio trabajando a tope y yo creo que está quedando un álbum bastante, bastante bueno y bastante potente. Voy a comenzar con la primera canción para que veáis un poquito la calidad que tiene, trocitos pequeños de canciones que están incluidas o que van a estar incluidas en mi nuevo álbum. Y empezamos con esta, con la primera. ¡Mira cómo suena esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me encanta! Y seguimos con más canciones, incluidas en este nuevo álbum. Por supuesto, sonido trance del bueno, bueno, del guapo, guapo, del que te pone los pelos de punta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué malo soy! ¡Más sonido contundente! ¡Y atentos a los depósitos! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pasada! ¡Madre mía! ¡Cómo suena esto! ¡Sonido contundente y duro! Y más sonido trans, no puede faltar en un disco mío Sonido trans además Con una vocal muy especial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy es una pasada ¡Ide conduciendo, ir escuchando música! ¡Guau! ¡Me flipas! Atentos porque ahora viene un momentazo de quemazo Me gusta el verano, me gustas tú, me gusta el verano, me gustas tú, me gusta el calor, me gustas tú, me gusta el verano, me gustas tú Me encanta, me encanta Como suena esto, por Dios bendito Siguiente canción, por favor En el primer álbum Incluí un tema llamado Universe El corte número uno Que era como se hace como de intro Y aquí está Universe 2 El segundo volumen, la segunda parte De este tema intro Instrumental 100% Bien Vale, como me encanta, como me gusta Madre mía, que temazo impresionante Más canciones de este nuevo álbum Seguro que os suena Esta capela, eh Os suena, verdad Mira que pedazo de remy La Cáceres a 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 la ¡Ai que sube! ¡Ai que sube! ¡Ai que sube! ¡Vaya temazo, madre mía! ¡Vaya energía! ¡Vaya contundencia! ¡Vaya momentazo! ¡Uf! ¡Madre de Dios! ¿Cómo va a sonar esto en el próximo álbum? Y otro de los temas que están incluidos hay, otro tema, guapo guapo, de los buenos. Y otro tema, guapo 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 Chiño, crime y derecho a otros temas que están incluidos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!